Arriba, Cholito linda Cholita canta maquina, Cholita canta maquina ¿Por qué no vienes a verme? ¿Por qué no vienes a verme? Cholita canta maquina, Cholita canta maquina ¿Por qué no vienes a verme? ¿Por qué no vienes a verme? Somos los primeros días, somos los primeros días Te morías por quererme, te morías por quererme Como los primeros días, somos los primeros días Te morías por quererme, te morías por quererme ¡Arriba al norte! Cuando salí de mi tierra, cuando salí de mi tierra Por dos cosas tuve pena, por dos cosas tuve pena Cuando salí de mi tierra, cuando salí de mi tierra Por dos cosas tuve pena, por dos cosas tuve pena Yo también, yo también Por un error de limita, por un error de limita Por una banda marquina, por una banda marquina Por un error de limita, por un error de limita Por una banda marquina, por una banda marquina Con besitos y abrazos, ya me he pasado a retirar Tengo que despedir el ruego, que siempre me hace recordar Con besitos y abrazos, ya me he pasado a retirar Con besitos y abrazos, ya me he pasado a retirar Con besitos y abrazos, ya me he pasado a retirar Lo que les pide el ruego, que siempre me hace recordar Con besitos y abrazos, ya me he pasado a retirar Lo que les pide el ruego, que siempre me hace recordar Lo que les pide el ruego, que siempre me hace recordar